Hola, hola hermosuras, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video con Paola y el día de hoy vamos a adherir a algunas plantas que nos regalaron y miren este tesoro que tengo aquí miren este tesoro, esta carretilla está completamente llena de tesoros, miren ay dios, bueno miren, todo esto está súper 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 lleno de plantas y dirán pues yo nada más veo un montón ahí verdad, pues no, aquí en esta carretilla tenemos un montón de tesoros se pueden ver algunos bulbos, pero bueno, son la mayoría muchas plantas de sombra la cual vamos a poner aquí que espacio hay, espacio hay hermanas, así que vamos a llenar estos espacios que están por ahí para que se vea nice, así que vamos a comenzar, no sé qué tanto les pueda yo mostrar pero voy a comenzar plantando una azalea por ahí para que me llene ese espacio que tenemos esta parte de aquí miren por ahí está el primer hoyo, le puse carbón también para que, para que pues no traiga ningunos bugs y en ese hoyito que está ahí, son los hoyitos que hace Kofi para salirse y escaparse así que vamos a plantar esta azalea y Listo, ahí quedó esa salea Esa salea da una flor bien bonita Así que vamos por los siguientes Mira, como pueden ver ahí hay unos firms Este, no sé cómo se llaman En español o no recuerdo Pero tengo bastantes por aquí Y estos son de sombra Miren esta belleza Ay no, eso es una cosa divina Qué pesado, bueno, miren, voy a plantar esa La voy a plantar por ahí Ya le hice el Orificio El agujero Y vamos a plantarla, porque ya me estoy agitando Kofi Ella es la que Debería de ayudarme, pero no me ayuda Ahí está Me urge la verdad Plantarlas, porque Las sacamos ayer Y no quiero que se ¿Cómo se llama? No quiero que se deshidraten y Ay me falta un poquito No quiero que se deshidraten Y no me peguen ¿Están como? O sea No quiero Que me Que se deshidraten Mira Aquí luego me voy a plantar Y aquí le ponemos Esta tierrita La verdad que Estas son plantas De sombra Y estas plantitas Aquí están Muy caritas Y luego de este tamaño Peor Y aquí Sirve que le tapo el hoyo A esta niña Que se me escapa Cada rato Esta Kofi Se va a poner divina Me encanta Porque esa combinación De colores en el jardín Va a quedar Bien bonita Mira Kofi está llorando Porque ya le tapé la casita Pero lo siento Hermanita No puede salir Miren Ahí quedó ella Miren como que la quiero poner La otra ahí Porque son como Diferentes texturas De De hojas ¿Sí me entienden? Entonces Estas Hortensias No las voy a dejar Crecer tanto Pero si tienen como Que tener un espacio De Este Ya sé Lo voy a plantar ahí Aquí lo voy a Lo voy a plantar ahí Ahí Merito Lo voy a plantar Miren ya no miraron Pero ya cargué Esta plantota Y la voy a poner aquí Aquí la voy a poner No la verdad Es que está bellísima Me encanta Me encanta Esta planta Y lo mejor de todo Es que acá La tierra está Súper rica Justo como ya No sabes que Necesitas un hoyo Más grande Mijita Aquí A ver Ahora sí Vamos a cargar A esta niña Ahí está Ahí Ahí está Esto le va a ayudar A que le dé Una frescura Al jardín No, no, no Me encanta El abono Que tiene aquí Está súper Súper rico Ahorita las vamos A regar Para que Ellas se pongan divinas Ahorita están Un poquito Así como Pues sí Medias tristes Son hasta eso No Porque las traje En la noche Vamos en busca De ellas Ahí está Seguimos con la siguiente planta Y bueno Así se mira Abajo de este arbolito Como ven Tengo aquí Un buen De leña Y algunas cosas Innecesarias Que tengo por aquí Me tocará removerlas Para poder Plantar la sosta Así que Nos pondremos En acción Hermosuras Ya no les grabé todo Pero miren Aquí puse algunas sostas A lo mejor No les grabé Cómo estaba Pero aquí Les voy a poner Una foto De cómo estaban antes El cochinero Que tenía De No cochinero Pero tenía aquí Como Leña Que lo tenía aquí Cerca del fire pit Y todavía me faltan Algunas otras plantas Que plantar Pero Por acá puse Estas sostas Así quedaron Un arbusito De estos Firms Un tipo de Firms Y bueno Por ahí Así quedó Y por aquí Esta me encantó Bastante Porque Tiene un color Así bien bonito Miren Nada más que ahorita Se ve un poquito Pues maltratada Porque pues La traída La trasplantada Después de que la bajé Pero me encantan Bastante Esos colores Tan divinos Y miren Vamos por acá Por acá Planteé Pues esa Que ustedes vieron Cuando yo la planté Puse unas peones Ahí Ahorita pues No se ve tanto El cambio Porque Pues miren Aquí está Este arbusito También Ahorita me falta Solamente echarle Aguas A estas Porque Como aquí hay sombra Pues no les puse Así como que El agua pronto Por acá Pues se las sale Ustedes ya vieron eso Y vamos al otro lado Aquí no les clavé No les clavé Porque tenía Bastantes raíces Y tuve que hacer Todos los hoyos Y Me Me tocó Me tocó Que romper Todas esas raíces Que por aquí Miren Por el árbol Entonces Me tocó Quitarle raíces A este árbol Entonces Y ya bueno Ya como de Un poquito Y por esta parte De aquí Sembré casi La mayoría De las plantas Esta ya estaba Estas son Hibiscus Estas pues Son las iris Se ven así Todas chicopaladas Porque pues Ajá Las sacamos De trasplantar Las sacamos Y pues ellas Resienten Por acá Creo que dice Mi amiga Que esta era Una planta De mariposas Pero pues Yo lo planté Esperemos Y si salga Por acá Está este Que este Me encanta Este Porque echa Unas vainitas Y dan Una florecita Bien bonita Pero pues Ahorita Está en la En el estrés Porque pues La acabo De plantar Por ahí Plante Una Que es Una lavanda Es la raíz Espero Y si salga Aquí está Un hibiscus Mira Esta también La acabo De sembrar Aquí Este Esperemos Y si se ve Falta que le eche Yo hago aquí Por aquí Por aquí está Otro arbustito Que la verdad No sé que sea Ya que Reviva y le tomo Una foto Ya me Me daré cuenta Que es Por acá Puse otra Azalea Estas azaleas Me encantan Bastantes Porque dan una flor Estas florean Al inicio del año Así como Inicio de primavera Florean Y para otoño También florean Miren Este pastito Es como el que estaba Allá atrás Pero Este Ya me lo regalaron El año pasado Así que Este si está Bien establecido Ya le vienen Sus Sus botoncitos Por ahí Por acá Plante una hortensia Que también Me falta Echarle agua Y bueno Todo esto de aquí Espero Y se vea bonito Miren esta parte De aquí Me encanta Mira Que belleza Pero espero Que esta parte De aquí Se ponga bonito Ahorita que le puse Estas plantas Que se vea Así como que Bello Miren esto Como se ve el jardín Después de que Del otoño Y bueno Hermosuras Aquí los voy a dejar Porque Ya solamente Voy a regar Pero si aún No te has suscrito A este hermoso Y bello canal No te olvides En suscribirte Y también Regalarnos Tu hermoso Y chulo Like Y compartir el video Con todo el mundo Para que seamos más En esta hermosa Familia Plantil Nos vemos Que tengan Un feliz Día Bye Bye